suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona nuestro equipo de baloncesto ha perdido esta tarde la final de la copa de rey frente a real madrid por 96 a 85 yo siempre lo he dicho grimau es otro xavi que a la hora de la verdad te falla y referente al partido ayer que hemos ganado in extremis contra el celta por un gol a dos pues como sabemos el barça ha hecho un mal partido pero a pesar de todo eso pues xavi insiste que el barça ha jugado un partidazo y esto es lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado la garencia ayer después del partido contra el celta y que a estas horas sigue dando mucho que hablar alucinante vamos a por ello hola xavi marta ramón directa al barça jugar a racó fins a quin punt estàs satisfet o preocupat per les sensacions futbolístiques que ha deixat avui l'equip tenint en compte que ja encara heu els vuitens de final de la Champions amb l'anada de dimecres no jo tinc sensacions bones de com hem estat posicionats com hem defensat bé evidentment ningú regala res i tot costa no més fora de casa ells ha estat amb una intensitat tremenda defensiva no i crec que hem estat molt bé la primera part menys a la segona i ens ha faltat aquesta aquesta calma i aquest domini a l'últim terç de camp però bé l'equip no se li pot dir res en temes d'actitud d'agregivitat de personalitat de que tenen ganes de guanyar només cal veure com com ha celebrat el la banqueta de l'últim gol no crec que estem molt units a dins i això és un punt molt positiu victòria molt positiva no i a vegades hi han partits lletjos hi han partits lletjos que s'han de treure no i els hi passa a tots els equips avui la segona part no és tan bona com la primera i i penso que la primera part ha sigut molt positiva xavi aquí atràs què tal bona nit adria albets en directo per al carrusel de la sèrie moguts de ser Catalunya hablas de falta de concentració en el gol que ha vist encajado del celta no sé si ha podido venir provocada esta falta de concentració porque yñigo martínez ha entrado un poco tarde en la en la segunda parte ha calentado muy poco las metido en el campo para quitar aragujo que estaba un poco cargado pero ha calentado poco ha salido tarde y no sé si eso ha podido provocar ese error de concentració no 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 y qué ha pasado exactamente con con iñigo porque ha calentado tan poco no no iñigo estaba preparado a última hora cuando ronald ha dicho que que sentía una sensación mala que es una molestia no es una lesión y que rápido hemos tenido que hacer el cambio que no se sentía bien y al final pues se han dado esas circunstancias pero no creo que haya sido porque ha salido a última hora creo que es un desajuste en una pared que nos hace el lateral que juegan con larsen y ahí creo que ya es más mérito de la envergadura suya para jugar con aspas que bueno ahí es listo y luego tenemos desgracia pero si es un desajuste nuestro defensivo no por la por el cambio de iñigo a última hora no me quedo con la victoria con las ganas del equipo de ganar creo que es muy merecida la victoria y bueno al final esto queda en una anécdota pero hay que evidentemente hay que mejorar en en la concentración sobre todo en los primeros minutos de cada parte no buena tarda alfredo martínez de radio estadio de acero una tarda como ha vivido los últimos minutos el equipo lo intenta o sea quizás no ceja nunca en el empeño de conseguir la victoria hasta el último minuto pero como ha vivido esa situación el penalti la repetición del penalti luego incluso se quejan de que podría haber entrado algún jugador como ha visto esa situación y que te queda esa sensación de que el equipo puede crecer a raíz de una victoria tan anímicamente importante como ésta sí a la pregunta del final sí creo que nos va muy bien para la moral para la confianza para creer creo que hemos hecho muchas más cosas bien que que no que no cosas malas hoy no creo que es un paso importante no sólo en la victoria creo que el equipo ha crecido del día del granada y bueno se ha visto un buen barça especialmente me ha gustado la primera parte creo que hemos dominado hemos tenido a celta bien no han salido prácticamente en una dos contra contra las dos transiciones la segunda ya la hemos sufrido más por el gol ya nos pone un poco más tensos pero bueno el equipo lo intenta hasta el final y hasta donde hasta donde nos llega que es está este año esta temporada estamos abonados a sufrir a victorias épicas al final y vamos unas cuantas pero bueno significa que el equipo cree en lo que estamos haciendo el penalti he visto un penalti muy claro a la min que es una patada y luego nos informan que el que guaita se adelanta no entonces se repite y robert tiene la personalidad de volver a tirarlo realmente pues bueno contento por él porque nos marca la diferencia otra vez hola chavi hoy ahora lo comentabas el enacondis de la cadena cope otra vez un gol tempranero hoy al minuto todavía no llegaba un minuto y medio de la segunda parte y ha pasado muchas veces esta temporada es una falta de tensión de concentración pero cómo se corrige porque imagino que lo habéis hablado muchas veces en el vestuario gracias bueno en este caso no nos significa perder puntos pero sí que sufrimiento de más por un error un desajuste nuestro en defensa en banda izquierda que tenemos que estar más agresivos pero creo que bueno queda en una anécdota no no hay que enfocarse en eso sino que el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande para ganar en un en un estadio donde el celta apretado se ha defendido muy bien han hecho un esfuerzo encomiable se visto muy agresivos muy bien posicionados defensivamente y se lo comentado a rafa benítez que están teniendo una desgracia esta temporada pero terrible que creo que no lo he visto en mí en mi carrera lo que está pasando a celta no merece mucho más hoy quizá también pero bueno nos llevamos nosotros tres puntos muy muy importantes no el equipo se lo ha merecido hola xavi qué tal rosa la radiomarca en directo te quería preguntar por lewandowski hay una cierta mejora de cara al gol en este 2024 no sea que lo achaca si es un racha si lo estáis encontrando de una manera diferente y si sientes un cierto alivio que llegue así de cara al gol en rachado de cara al miércoles sí bueno pero yo creo que llega porque está jugando mejor para el equipo está mejor posicionado no se va tanto de zona hoy ha jugado muy bien descargando a un toque se ha girado en el momento que no que no le apretaba el central bien está jugando mucho mejor y por eso están viniendo los los goles no hay secretos creo que debemos mejorar evidentemente pero robert ha hecho un un paso adelante espectacular contento por él sí aquí hola gabriel sanz hola deportivo volia en aquesta línia preguntar-te per la titularitat de vito roque no sé com l'has vist si et convéns que jugui amb lewandowski si és una bona opció de cara al nàpols sí ha estat bé el problema que li ha faltat aquesta clarividència en l'últim terç hem tingut una molt clara en un 3 contra 2 només començar el partit dos passes en profunditat doncs que podrien ser ocasió i han acabat en poca cosa bé jo crec que ens ha hem estat atacant bé ben posicionats en defensa hem jugat el partit que volíem havíem entrenat tota la setmana contra un 4-4-2 contra un 5-3-2 treballant moviments en atac i el vitor ens donava molta profunditat bé ha atacat espais ha estat molt ben defensa la pressió alta amb robert bé content per ell li ha faltat com tot l'equip la clarividència en l'últim terç no paro de alucinar con Xavi primero dice que hemos merecido ganar cosa que no es verdad y luego dice que he dicho a Rafa que lo vuestro nunca lo vi antes habéis merecido más ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos Xavi? vamos mejor con el temazo principal se confirma esta brutal noticia para nuestro querido Barcelona sobre todo referente al partido crucial que tenemos el miércoles en Champions contra Nápoles el Barça va a poder por fin disponer de toda su defensa para enfrentarse al Nápoles en Champions el próximo miércoles estamos preocupados por el estado físico de Ronald Araujo pero el charrúa va a estar al 100% contra el Nápoles el próximo miércoles sin lugar a dudas es una brutal noticia poder contar con Ronald Araujo para ese choque crucial que tenemos contra el Nápoles en Champions esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos y nos vemos Vamos.